Muy buenos días y muy buenas tardes a todos quienes decidieron visualizar esta presentación. Desde ya, muchas gracias. Somos Marian Daer y Antonia Rosati, psicólogas comunitarias de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y que vamos a presentar los resultados de un proyecto que realizamos en conjunto con Sofía Cifuentes, Madeleine Sá, Clara Solimano, Manuela Sierpe y Angie Hernández, y que se denomina Proyecto Comunitario Fortalecimiento del Tejido Social, Confianza y Seguridad, Género y Cuidado. Para contextualizar la intervención que sistematizamos, esta se denominó Proyecto Juntos Nos Cuidamos, construyendo identidad en Villa Norcedal. Fue una intervención postulada e implementada por el Comité de Adelanto Altos del Raco 7, que es parte de la Villa Norcedal, un barrio de la comuna de Puente Alto, en la ciudad de Santiago de Chile, y que fue intervención que fue financiada por el Fondo Nacional de Seguridad Pública del Ministerio del Interior de Chile en el año 2017. El objetivo general de la intervención que nosotras sistematizamos era fortalecer a la comunidad a través de la reducción de factores de riesgo y el fortalecimiento de factores protectores, aumentando así la eficacia colectiva y el control social informal. Y las actividades que se hicieron en el marco de la intervención fueron charlas en clubes de adulto mayor, talleres con personas en situación de discapacidad, encuentros femeninos, mesas barriales con lideresas, un mural comunitario con niños, niñas y adolescentes, y una articulación inicial con instituciones del territorio. Algunas imágenes del proyecto. Y ahora, con respecto a la contextualización del estudio, que como dije, corresponde a una sistematización de esta intervención, se denominó prácticas relevantes para un trabajo territorial y participativo, aprendizajes y desafíos desde la experiencia del proyecto de fortalecimiento comunitario en Villa Norceda. Lo postulamos como Escuela de Psicología al Fondo Chile de Todas y Todos del Ministerio de Desarrollo Social y Familias del año 2018. El objetivo general de la investigación fue, como bien dije, sistematizar prácticas relevantes para este trabajo territorial, comunitario y participativo, tanto con organizaciones formales e informales, en el sector de vulnerabilidad, desde las apreciaciones de lideresas, vecinos y actores claves de Villa Norcedal, en la comuna de Ponte Anto. Fotos del equipo de investigación. Y notar que hay dos integrantes del equipo de investigación que también fueron parte del proyecto de intervención comunitaria. La metodología, primero utilizamos métodos cualitativos, en segundo lugar se hizo un muestreo intencionado a variedad máxima, intentando abarcar distintos tipos de actores involucrados en la intervención. Así participaron 46 personas en total, entre ellas lideresas, actores clave, ya sea porque implementaban la intervención o porque eran representantes de organizaciones sociales e instituciones importantes en el sector y participantes del proyecto. La producción de datos se realizó a través de entrevistas individuales y grupos focales y para ello elaboramos un guión temático que facilitó sostener las conversaciones con las personas. Los datos se analizaron desde la teoría fundamentada y en esta presentación expondremos los resultados relacionales y que además los obtuvimos gracias a la aplicación del dispositivo Encuentro, Contexto y Temas. Y bueno, seguimos todas las consideraciones éticas y obtuvimos la aprobación del Comité de Ética de la Universidad Católica y para todos los casos se realizó el procedimiento de consentimiento informado. Entonces, como señalé, vamos a presentar los resultados relacionales del proyecto que consisten en tres diagramas que explican tres fenómenos axiales. El primero corresponde a las posibilidades de la intervención comunitaria realizada por programas gubernamentales o en este caso, más que un programa, es un financiamiento por parte del gobierno, en donde tenemos, por un lado, que esta posibilidad se traduce en un fortalecimiento comunitario que se caracteriza por reconocer recursos, la identidad social y los vínculos que unen a las personas en el territorio y que esto se logra gracias a facilitadores que corresponden a buenas prácticas interventivas que logramos captar a tres niveles, psicológico-emocional, relacional y transversales. Respecto al primer punto, tenemos el vínculo con las agentes de intervención. Fue unánime, todos los participantes señalaban que era fundamental y también que las agentes de intervención pudieran traducir la teoría, aspectos teóricos de la intervención, particularmente aquellos relacionados a género, que después vamos a señalar en mayor profundidad, de manera práctica. Respecto a los facilitadores o a las buenas prácticas relacionales, tenemos la conexión y vínculo entre vecinos. También, asimismo, la conexión entre organizaciones y el sentido de pertenencia y la concientización que se logró gracias a la intervención. Y de manera transversal, en primer lugar, que la intervención fuera co-construida con los propios actores, tanto en el proceso de diseño como en las continuas actualizaciones de diagnóstico o en las continuas actualizaciones del diseño. Reconocer los tiempos y no imponer, los tiempos de la propia comunidad y no imponer actividades o propuestas. Y trabajar con un enfoque comunitario en donde se visualizan los recursos de la comunidad y se trabaja desde estos, considerándola como una tierra fértil. ¿Y cuáles eran estos recursos? Los liderazgos, las organizaciones presentes en el territorio y la participación. Por otro lado, detectamos obstáculos que dificultan la intervención o las posibilidades de la intervención comunitaria. Y, en primer lugar, el contexto que se refiere al enfoque comunitario de la política pública. Y también el enfoque de vulnerabilidad y la situación de fragmentación social en el territorio, en donde lo que pudimos constatar es que la política pública suele ser muy rígida, su duración es muy limitada y además tiene lo que denominamos desconsideración ética con respecto a las propias personas y, digamos, a lo que las personas quieren. Por otro lado, tenemos las instituciones locales. Lo que nos señalaron los participantes es que había una lejanía entre el discurso de las instituciones y lo que las personas necesitan. Y también había una lejanía territorial, es decir, las instituciones quedaban lejos y no eran accesibles para las personas. Y, por otro lado, encontramos obstaculizadores en la comunidad misma que tienen que ver con la falta de confianza, la desesperanza, la participación segmental. Entonces, estos obstaculizadores, particularmente los comunitarios, obviamente influyen, hacen que los resultados que detectamos en esta intervención sean más moderados de lo que podrían ser eventualmente y por eso es necesario trabajarlos. Y siendo estos resultados entendidos tanto como proceso como una meta, aquellos reportados por los participantes y que tienen que ver con lograr confianza entre los vecinos, también lograr creer en las posibilidades del cambio y lograr una coordinación inicial entre organizaciones. Y con respecto a... y que esto tiene que ver con la dimensión psicológica, emocional y relacional que hablábamos hace un momento. Y con respecto a las oportunidades de la intervención comunitaria, lo que visualizamos es que el gran, gran efecto de esta intervención es el desarrollo comunitario que no se logró, si bien se inició un... se dio como un paso inicial para esto, por los obstáculos que mencionábamos anteriormente, que también moderan este resultado, y que esto se manifiesta en la dimensión comunitaria organizacional que para los participantes consiste en un empoderamiento comunitario, en la acción social y en la coordinación efectiva, ¿ya? Y que tiene que ver con la habilidad de articularse entre los distintos actores y movilizarse. Entonces, una viñeta que refleja parte de lo mencionado anteriormente, señala que mucha gente se conoció y participó de instancias y eso generó interacciones virtuosas en la comunidad. Y desde ese punto de vista, el que los vecinos se conozcan ayuda mucho. Se trabaja contra la desconfianza. Bueno, por otro lado, un segundo fenómeno que detectamos tiene que ver con la participación comunitaria entre mujeres como un acto afirmativo en contextos de vulnerabilidad social. Y aquí, por un lado, vemos que este efecto tiene que ver fundamentalmente con dos dimensiones. Por un lado, las mujeres reportan la habilidad de reconocerse a sí mismas como mujeres con derechos y con agencia, más allá de la situación de vulnerabilidad en que viven. Y por otro lado, tiene que ver con la resignificación de los espacios de participación. Esto en dos sentidos. Por un lado, la participación se entiende como un espacio de autocuidado que tiene que ver con poder dejar, al menos por un momento, el hogar, como liberarse de lo doméstico, se dice, y también poder dedicarse y ocupar el tiempo en sí misma. Y también esto tiene que ver con el respeto de las familias de poder negociar los tiempos y respetar también ellos el derecho a tener el espacio de ocio, de recreación y de participación. Y en un segundo sentido, esta resignificación de los espacios de participación tiene que ver con el cocuidado, donde las participantes reportan que los espacios de participación les permitieron compartir su experiencia entre mujeres, encontrar espacios de desahogo y de contención emocional. Y en ese sentido se habla de que fue un espacio de mucho apoyo psicológico también y de poder problematizar las condiciones asociadas al género y de esa forma poder cuidarse entre ellas como grupo de mujeres. Algunas condiciones que facilitaron estos efectos, por un lado, son condiciones que van asociadas a la inequidad de género y aquí vemos que hay ciertos aspectos que facilitan la participación y otros que lo obstaculizan. Respecto a los facilitadores, vemos que en general las mujeres tenían una mayor disponibilidad de tiempo para la participación debido a que cuentan con una menor inserción laboral formal, por lo tanto tienen más tiempo para poder participar. Por otro lado, algo que contribuye a su participación es la idea de que el espacio comunitario es como esencialmente más femenino en un sentido de la conversación, el diálogo, el encuentro, hacer actividades más asociadas con lo femenino, como por ejemplo tomar té o una serie de acciones más asociadas a lo femenino, tradicionalmente hablando. Por otro lado, la motivación que tenían las mujeres de salir de sus hogares y de liberarse de esta opresión del espacio doméstico, eso también contribuye a la participación. Y también es interesante la idea de que la participación entendía como un derecho a poder darse tiempo para sí misma y sobre todo en el caso de adultos mayores luego de una larga vida de haberse pospuesto por cuidar a la familia o realizar labores domésticas o de trabajo también formal remunerado. Respecto a los obstaculizadores, igual comentar, sin embargo hay ciertos aspectos que dificultan la participación. Por un lado, sobre todo en las adultas mayores hay mucha sobrecarga de cuidado respecto al cuidado, por ejemplo, de personas enfermas o de sus nietos, esto dificulta la participación. Y también hay, si bien el espacio de lo femenino en lo comunitario puede fomentar la participación, muchas veces va asociado a un estereotipo negativo de lo femenino, como comentaba, por ejemplo, se asocia con el espacio de los rumores, las conversaciones orientadas a aspectos más negativos, y por lo tanto, en ese sentido se asocia con ciertos estereotipos femeninos más bien negativos. Y esto igual obstaculiza que otras personas participen. Por otro lado, respecto a, se identifican buenas prácticas de la intervención que facilita la participación, por un lado, las participantes destacan que se hayan generado espacios separatistas, separados solamente para mujeres, ya sea espacios cerrados, que fueron lo que denominamos encuentros de mujeres, donde se destaca que fue un espacio íntimo, de confianza, de poder contenerse mutuamente, y también se destacan espacios abiertos, donde se generaron espacios de diálogo intergeneracional entre distintas mujeres y generaciones. También se reconoce la importancia de poder reconocer y problematizar sus experiencias comunes de género, y en ese sentido se valora que el enfoque de género sea considerado desde una perspectiva más bien aplicada y experiencial, y no tanto desde lo teórico. También, por otro lado, se ve que hay ciertas características de la intervención, asociadas a los agentes de intervención, que en este caso además eran mujeres, que magnifican estos efectos, y esto tiene que ver con la potente relación que se establece entre los agentes de intervención y las participantes. Y por otro lado, una buena práctica tiene que ver con el carácter integral de la intervención, que tiene que ver, por un lado, con educar a la comunidad respecto, por ejemplo, al tratamiento o a la denuncia de situaciones de violencia de género, pero por otro lado, educar también a la red, es decir, a las instituciones también en estos mismos temas, y en poder acoger a quienes vivan alguna situación de violencia de género. Entonces, bueno, solo como modo de contextualización, también entendiendo por qué este fenómeno tiene que ver con la participación comunitaria como un acto afirmativo ante la vulnerabilidad social, todo esto se da en un contexto donde las mujeres se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica y social, muchas de ellas también, además de ser adultas mayores, viven en situación de discapacidad, y también en un contexto donde claramente se da una feminización de la participación comunitaria. Entonces, como podemos revisar en esta viñeta, una mujer lideresa, que tuvieron un gran rol en la intervención, dice, yo creo que es porque la mujer es inteligente, la mujer está despertando, despertando del nido en el que pasaba puro cocinando, haciendo cosas para los hombres, y ya salió la que enseñó, la que empezó a enseñar, y las demás empezamos a aprender, de a poquito empezamos a aprender cómo defendernos todas. Ya era hora también que la mujer tire voz en alto. En el fondo aquí vemos cómo se da cuenta de un empoderamiento de la mujer en el contexto de la intervención y de la capacidad de salir del espacio doméstico y también poder encontrarse con otras mujeres. Por último, un tercer efecto que detectamos tiene que ver con los alcances y restricciones que tiene la intervención comunitaria en seguridad, pues esta intervención tenía como un principal foco a partir del fondo que la financió el tema de la seguridad barrial. Y aquí lo que detectamos es que efectivamente genera una mayor convivencia, la intervención en seguridad genera una mejor convivencia y una mayor confianza entre las personas. Y en ese sentido la seguridad, por un lado, se relaciona, sin embargo, con lo interno, donde las estrategias previas para trabajar la seguridad tienen que ver con un nivel muy material de encerrarse en las casas, de rodear de rejas las casas. Sin embargo, en el marco de la intervención se desarrollan también estrategias personales de seguridad, como la capacidad de defenderse a sí mismo, de defender la propia posición, también la capacidad de poner límites a los demás, y también ser capaz de expresar la propia opinión y expresarse a sí mismo. Estos son aspectos que las participantes detectaron como muy importantes para la seguridad. Y también encontramos algunas estrategias mixtas que tienen que ver con aspectos que estaban en la comunidad, pero que la intervención fomentó y potenció, donde vemos, por un lado, la importancia de la red de apoyo social que se genera en la comunidad para efectos de la seguridad barrial, la participación como un aspecto que promueve la seguridad, y también especialmente esto entre quienes son aquellos grupos en situación de mayor vulnerabilidad también frente a la inseguridad, que son adultos mayores, personas en situación de discapacidad y mujeres. Sin embargo, vemos por otro lado que si bien se generan estas buenas prácticas y se genera esta mayor convivencia y confianza, sin embargo, se percibe que la intervención de inseguridad realizada al interior del barrio no necesariamente genera menor sensación de inseguridad. ¿A qué va asociada esta sensación de inseguridad? A lo externo, donde vemos, por un lado, que hay un entorno amenazante, que se hace una distinción entre el adentro y el afuera, por ejemplo, al interior del hogar y en el espacio público, donde se hace una distinción entre quiénes son las personas que vivían antiguamente en el barrio y quiénes son las personas nuevas que llegan y que se consideran amenazantes. Y en ese sentido se hace una distinción muy clara de que lo externo tiende a ser un espacio de inseguridad. Todo esto, obviamente, entendiendo que además aquí esta situación sea en un contexto de vulnerabilidad económica y social, de gran desconfianza en las instituciones y también de mucha delincuencia a nivel general, a nivel país y también en la comuna. Y esto sobre todo afecta, como decía, a grupos en particular que son personas mayores y personas en situación de discapacidad. Y también aquí es muy importante la falta de respuestas de la policía, donde se cuestiona claramente que existe una discriminación en la respuesta de la policía en sectores en situación de pobreza y vulnerabilidad si se le compara con sectores más aventajados. Finalmente, algunas recomendaciones que surgen para favorecer también estos obstáculos que comentaba son, por un lado, resignificar los recursos comunitarios como recursos para la seguridad. En el fondo, la participación, el apoyo mutuo, si bien son valorados, no necesariamente se perciben como un recurso para sentirse más seguro y sería importante trabajar una línea en ese sentido. Y otra recomendación importante sería el trabajo en red, que tiene que ver con articular la red de instituciones, particularmente las relacionadas con seguridad del territorio, y también educar y concientizar a quienes se desarrollan en estas instituciones para fomentar la seguridad del sector. Entonces, como podemos ver en esta viñeta, dice, finalmente esto se debe a la inseguridad y al poco apoyo que tenemos de nuestras autoridades, debido a que ellos no nos dan seguridad, porque realmente a nosotros nos han pasado varias cosas acá en la villa donde hemos llamado a carabineros, refiriéndose a la policía. Ellos hacen una discriminación, tengo hermanas que viven en otro sector de la región y sin embargo, si ahí pasa algo, van y aquí no. Entonces, aquí podemos ver cómo hay claramente un componente institucional de respuesta a las autoridades que está fallando en esta comunidad y que dificulta que la intervención tenga mayores efectos. Entonces, a partir de esto, bueno, destacamos como algunos aprendizajes de este trabajo. Por un lado, destacar el desarrollo personal para la vida comunitaria, entendiendo que para el fortalecimiento del desarrollo comunitario se requiere también de desarrollar habilidades personales y sociales, y que en ese sentido, si bien lo colectivo es fundamental, también hay un potenciamiento a nivel personal que es clave. Por otro lado, vemos la importancia de revalorizar y validar los espacios de participación asociados al ocio y a la recreación, así como al rol de las organizaciones funcionales y no solo territoriales. Y también de las agrupaciones informales, pues vemos que muchas veces se tiende a valorizar, por ejemplo, solamente los espacios más formales, como la junta de vecinos, sin embargo, en el caso de esta intervención destacan sobre todo agrupaciones, por ejemplo, de adultos mayores, de discapacidad, y otras agrupaciones que son fundamentales para la intervención comunitaria. Y también destacamos como un aprendizaje que, desde el concepto de interseccionalidad, en este caso se da en los participantes el cruce entre cuatro fuentes de vulnerabilidad, que sería socioeconómica, de género, al ser la mayoría mujeres, de discapacidad, y también de adultos mayores. Sin embargo, para efectos de esta intervención, esto cruce de cuatro fuentes de vulnerabilidad, permite establecer puntos comunes que facilitan finalmente la participación entre vecinos y potencia la identidad común, en favor de un sentido de pertenencia. En ese sentido, se transforma esta fuente de vulnerabilidad en un recurso para la intervención comunitaria a partir del encuentro entre personas que viven situaciones similares. Ahí hay, bueno, también una foto de la intervención, y como para cerrar, solo como desafío, vemos el desafío de avanzar en materia de participación, logrando convocar a la gran mayoría de vecinos que no lo hace, pues muchas veces a eso nos referíamos con la participación segmentada. Y también incorporar a dos grupos fundamentales, que por un lado los jóvenes, que tienden a ser muy invisibilizados en este sector, y también en muchas intervenciones comunitarias en general, y a los hombres, desafiando esta idea de la feminización de la participación. Y por último, con respecto a la política pública, incluyendo el fondo que financió este proyecto, si bien se valora que favorece y permite la intervención comunitaria, vemos que también la limita al proponer plazos, etapas y actividades muy rígidas que no se adecuan a los tiempos de la comunidad, y desde ese sentido planteamos la importancia de avanzar hacia una relación más armónica entre la formalidad de las instituciones, que tienen que ver con estructura, con ciertos estatutos y ciertas normas, con las dinámicas más orgánicas de las comunidades, donde se va al desarrollo de vínculos, tienen ritmos flexibles, y también hay mucho, que si bien es importante diseñar técnicamente y planificarlo, también debe haber un espacio para la espontaneidad y lo emergente. Hay también, bueno, una foto del encuentro femenino con algunas participantes. Así que eso, les agradecemos mucho su atención y les invitamos a seguir, bueno, material de este mismo proyecto, tenemos videos, presentaciones asociadas a este proyecto en nuestra página www.praxiscomunitaria.com y también en nuestro Instagram, Praxis Comunitaria. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.